Pues Roberto no murió ese día. Yo estuve en el velorio y no había nada en su cajón. Mira, es algo de lo que yo no debía haber hablado, porque ¿quién soy yo para decirlo? La verdad que no supe cómo fueron las cosas, supe que fue muy difícil, para mí fue muy difícil. ¿Pero a qué grado puede llegar el mito y los rumores? Yo me niego a contestar esa pregunta. Muchos de nosotros literalmente crecimos viendo El Chavo del Ocho, quien nos recuerda al entrañable personaje que vivía en la vecindad, junto con Kiko y la chilindrina. Por esta y muchas razones más, Roberto Gómez Bolaño se convirtió en uno de los artistas más populares de México. Tristemente, en 2014, a sus 85 años de edad, él perdió la vida en Cancún. Pero ahora, después de tanto tiempo, Carlos Villagrán, quien le dio vida a Kiko, afirma que el intérprete del Chavo del Ocho pudo perder la vida antes de lo que se anunció. Pues Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes. Carlos Villagrán trabajó con Chespirito durante muchos, muchos años. Ellos fueron entrañables amigos, pero ahora, a través de una entrevista al programa La Divina Noche, a quien mejor conocemos como Kiko dio algunos detalles acerca de la ceremonia de despedida de Chespirito. Y Florinda le dijo, murió, aguántamelo. ¿No te explicas, por ejemplo, que el otro día le hacen un homenaje? Este video se ha vuelto muy popular y, de hecho, han tomado algunos fragmentos en redes sociales como TikTok. Y es que Carlos Villagrán asegura que Roberto Gómez Bolaños presuntamente perdió la vida antes de lo que se anunció en medios de comunicación. ¿Quién sabe? Pero yo estuve en el velorio y no había nadie. No había nadie en su cajón. El famoso Kiko relató que él tuvo que viajar de Estados Unidos a México para poder despedir a Chespirito. Sin embargo, él llegó cinco minutos después de que la misa iniciara, la cual se llevó a cabo en Televisa San Ángel. Como él ya tenía un lugar reservado, se pudo sentar hasta adelante. Y cuando se acercó a ver a su querido amigo, vaya sorpresa que se llevó. Para poder preparar todo y no se le cayera el programa. En este video, con sus propias palabras, Carlos Villagrán aseguró. Resulta que me doy cuenta que Roberto no m***o ese día. Yo creo que m***o mucho antes y Florinda Mesa les dijo, aguántenmelo, porque no te explicas, por ejemplo, cómo es que al otro día le hicieron un homenaje en el Estadio Azteca. Y salieron miles y miles de trajes del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado. ¿A qué hora los hicieron? Yo pienso, pero no me consta nada. Pero sí, yo pienso que sí. Esta entrevista ha sido comentada demasiado. Porque Carlos Villagrán también habló sobre el féretro. Que cuando él se acercó a ver a Chespirito, el ataúd estaba completamente solo. Ni con Juan Gabriel, ni con el Chente. Fue una cosa extraordinaria lo que se... En ese momento el entrevistador le preguntó al conocido Kiko si tal vez existió la posibilidad de que Roberto Gómez Bolaños haya perdido la vida antes. Como dice, lo hayan aguantado poquito. En lo que se organizaba todo este gran evento. A lo que Carlos Villagrán respondió. Sí, yo creo que sí, para poder prepararlo todo y que no se les cayera el programa. Yo pienso, bueno, no me consta nada, pero yo pienso que sí. Hasta este momento ni Florinda Mesa han mencionado algo al respecto. Para este momento el entrevistador también dio otra posibilidad. Probablemente Televisa, al igual que Florinda, vieron que Roberto Gómez Bolaños estaba muy mal. Ya nada de perder la vida. Tal vez estuvieron preparando su pérdida desde antes. Y ya tenían todo listo para que ese gran día en el cual él efectivamente se fuera de este mundo ya tuvieran ese homenaje más que listo. O tal vez, simple y sencillamente, otra teoría puede ser que ese homenaje lo tenían listo para hacerlo aunque Roberto Gómez Bolaños estuviese con vida, que él estuviese presente ahí. Pero lo cierto es que no sabemos absolutamente nada de la verdad. Únicamente sabemos la opinión de Carlos Villagrán. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.